Este día internacional se conmemora el 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. Al ser capaz de dirigir a la India hace su independencia, rechazando la violencia, incluso bajo durísimas condiciones y retos aparentes infranqueables, Gandhi se ha convertido en fuente de inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social. El recuerdo de su legado es una gran ocasión para diseminar su mensaje. El principio de la no violencia tiene una relevancia universal y busca conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Como dijo Gandhi, la no violencia es la fuerza mayor a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción, más poderosa concebida y por el ingenio del hombre.